Escuchemos atentamente el mantra budista de la purificación. Este mantra está asociado a la deidad Avalasquistasvara, también conocida como Chenresing. Las sílabas OM y UN no poseen traducción y representan sonidos que conectan a la persona con dimensiones universales. Cada deidad posee su propio mantra o frase característica que la invoca y ayuda al individuo a equipararse con la deidad. Así el mantra más conocido es tal vez OM MANI, PADME UM, pronunciado de forma diferente según la lengua utilizada, sánscrito o tibetano más frecuentemente.